La chica con la mini Sobra de flow flow y me tienes rojo En el malecón con bailar reggaeton Le gustan las motos, nunca estoy por roto Súbete conmigo que vamos a comprarlo y cojo Esta mala junta, junta, yo sé que te gusta, gusta Y con todo peluca, luca, vámonos de rupa, rupa Compre juega más otros pantalones sin peluca Te gusta que te beses y te jade por la tonca Ay, bien maluca, guíate de rusa Suéltame con látigo y amárrate la blusa Si tú quieras yo estoy ladro, guau, guau Si te gusta, pao, pao, que me gusta de lao Como tú quieres, sobao Cuando estoy contigo yo me siento chilling Me gusta que te miren cuando te pones mini Y todo siente el feeling Porque ese swing no es weedy Tu boca es la fanbreza, mi mente media king Yo cojo chilling cuando veo a la chica con la mini Sobrao de feeling chilling Cuando veo a la chica con la mini Me, 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 me Cojo chilling cuando veo a la chica con la mini Sobrao de feeling chilling Cuando veo a la chica con la mini Me, 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 me Que en la cara se te ve, que te gusta más al revés Como el huevo de aljetre, yo te doy a quemarte Y yo besito por los pies, que te gusta que te den Y yo sube por la loma y contigo completé Hey, hey, que me gusta como mueve, pepe Echa yo yo arriba, abajo y sabrosita que te ve Hey, hey, que me gusta como mueve, pepe Cuando quiero nos casamos, yo te filmo ese papel Que me siento chilling Yo como chilling cuando veo a la chica con la mini Sobrado de feeling, chilling cuando veo a la chica con la mini Yo como chilling cuando veo a la chica con la mini Sobrado de feeling, chilling cuando veo a la chica con la mini Alex Malahunta, la diferencia urbana Lado tuyo me siento chilling, 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 chilling Música Música Música